incidencias, o no tan alegres, no sé. Resulta que las compañeras feministas están por primera vez en la historia absolutamente de acuerdo con los sectores más conservadores de la Iglesia Evangélica Peruana. Sobre eso nos va a contar un poco nuestro amigo Óscar Amad del Instituto por la Misión Transformadora. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Giovanni, un gusto estar otra vez aquí en tu programa. Sí, nos sorprendió a todos el día de hoy revisar, después de la Semana Santa, como tú nos dices, lo que ha salido en el Facebook referido al tema de Ana Jara y la supuesta, digamos así, traición que estaría haciendo a ciertos principios de la fe evangélica, básicamente por el cumplimiento de su labor como ministra. Hemos encontrado especialmente algunos comentarios de líderes de sectores evangélicos conservadores que están señalando que Ana Jara pues estaría traicionando, sería la supuesta hermana, están colocando la palabra hermana entre comillas en el Facebook, justamente por las medidas políticas que está tomando desde su sector. Pero tampoco es que haya medidas políticas realmente progresistas en manos de Ana Jara, ¿no? Porque, digamos, lo más progresista era el Plan Nacional de Igualdad de Género, pero en ese momento hay todo interrogante sobre si realmente este plan está incluyendo o no a las mujeres lesbianas y transexuales. Oficialmente les han dicho que sí, sin embargo, hoy ha empezado a circular por Facebook una versión según la cual en realidad el ministerio dirigido por Ana Jara estaría paseando a las lesbianas y a las travestis y no estaría incluyéndolas realmente en la versión final que se va a aprobar dentro de algunos días. Sí, pero el tema creo que trasciende el tema de las especificidades en este caso. Es decir, creo que para la imaginería, digamos así, evangélica, el continuar con una agenda que emparenta cualquier tipo de relación con la gestión realizada por la anterior ministra García Naranjo ya es de por sí una suerte de retroceso. Se esperaba, digamos, en palabras más directas, algún otro tipo de gesto o de medida concreta de parte de Ana Jara que parece no estar llenando las expectativas del sector evangélico. ¿Cuáles serían esas expectativas? ¿Y de qué sector evangélico? Bueno, nos estás poniendo en temas mucho más puntuales. Efectivamente, estamos hablando en primer lugar del sector organizado en torno a una agenda que pretende, de alguna manera, limitar los derechos de las poblaciones LGBT y controlar lo que ellos llaman la ideología de género, la expansión de la ideología de género. Entonces, cualquier medida que resulte inclusiva o que contravenga la expectativa de que una ministra que es evangélica no iba a transar en ninguno de estos dos puntos ya estaría siendo considerada por estos sectores.